Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera. La escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de esta patria bendita. Patria que amamos. Patria hermosa, digna, soberana. Patria que nos vio nacer. Patria de tierras sagradas y de familias creyentes, devotas, potentes, trabajadoras. Patria de dignidad y decoro nacional. Patria de nicaragüenses, por gracia de Dios. Patria buena, patria libre, patria digna, patria trabajadora. Patria cristiana, solidaria. Compañeros, compañeras, aquí estamos, a las puertas de un fin de semana inmenso, de mucha paz y de mucha alegría. Como todos los fines de semana que vivimos, que protagonizamos, en los que avanzamos, trabajando y celebrando. Celebrando la vida y celebrando el mayor don de Dios, el amor. La bendición del amor, la bendición del amor que nos une en Nicaragua. Nunca más con odio, nunca más con irrespeto a nuestra sagrada tierra, nuestra sagrada geografía, nuestro sentido de nación, nuestro derecho a vivir en paz como nación soberana, como nación creyente. Y con qué orgullo decimos, somos creyentes, somos cristianos, somos solidarios, somos familia, somos comunidad. Un fin de semana que nos acerca, que nos reúne más y más alrededor del trabajo, la vida, el cariño, la familia, el hogar, la comunidad. La seguridad, la seguridad, la estabilidad y la paz. Rumbo de esperanza victoriosa. 4.300 actividades entre deportivas, culturales, recreativas, tradicionales, artísticas, la feria de preparación para la escuela, la gastronomía, la economía familiar, el turismo familiar, los mercaditos campesinos. Las visitas solidarias de salud, de clínicas móviles, de producción, de emprendimiento, las actividades de nuestra fe en todo el país, como pueblo de fe, como pueblo de Dios. Tenemos esta semana cantidad de festividades tradicionales. En honor al señor de Esquipulas, en Tipitapa, tenemos a San Sebastián, en Carazo, Diriamba y en Acoyapa. Nuestro señor de Esquipulas también en la comarca de Esquipulas, en Matagalpa. Santa Teresa, festejando dos veces al año, festejan a la doctora de la iglesia, Santa Teresa de Jesús. El SAUCE, nuestro señor de Esquipulas. Y cada uno de estos eventos también está rodeado de actividad de la economía familiar, llevando a las familias que visitan y que se recrean posibilidades de gastronomía, de artesanía, exposiciones de arte, de cultura. Y al mismo tiempo llevando a las familias que presentan, las familias protagonistas, llevando el sagrado pan de cada día, con integridad, con alegría, a las mesas familiares. Terrabona, estamos con la Virgen de Candelaria. Así que aquí tengo también un listado enorme que nos hace el compañero Wilmer López, maestro de nuestro folclor y de nuestra cultura popular. Kim Pulanca en Bilwis, Virgen de Candelaria en la Trinidad. Y toda la continuidad del calendario. También en Masaya se celebra Nuestra Señora de Candelaria. Y dice, Nandamo, el dulce nombre de Jesús. La Virgen de Candelaria en el Jícaro, allá en Nueva Segovia, en Chichigalpa. La Concordia, Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero es el Día de la Virgen de Lourdes. Allá en la Concordia, hermosísimo nombre. Paz y bien, familias que vivimos en Concordia, con buen corazón, celebrando a Nuestra Señora de Lourdes y a Nuestra Señora de la Paz en municipio de Carazzo. Celebrando la vida, celebrando los valores de familia, de fe, de comunidad, y celebrando el buen vivir por el que somos tan agradecidos a Dios en esta patria de todos. 70.000 adultos mayores reciben pensión de vejez reducida, proporcional, informa la Comisión del Adulto Mayor, y con alegría, y con esperanza, y sobre todo, visionando, viendo, percibiendo, trabajando por todas las nuevas victorias. Y este año 2021, en victoria de la paz, de los derechos, de todos, de las mujeres. Y ahí viene el 8 de marzo, cuánto podemos presentar de lo que hacemos en vigor y en gloria a las mujeres nicaragüenses. Y compañeros, compañeras, el Ministerio de Salud ha recibido donación que agradecemos, de modelos anatómicos, mascarillas quirúrgicas y batas desechables para atención integral de adolescentes en el Hospital Berta Calderón, una donación del Fondo de Población de las Naciones Unidas, contento y agradecido. También entregamos a miembros de las redes comunitarias, en Masaya, Silay Masaya, equipos personales como capotes y lámparas para apoyar el trabajo de emergencias que ellos realizan. Jornada quirúrgica de ortopedia este fin de semana en el Hospital Doctor Fernando Vélez Pais, que además celebra tres años de buen servicio a la familia aquí en Managua y a familias que vienen de otros municipios y departamentos. Hay aquí un recuento de los servicios, que son casi un millón de servicios y atenciones en todas las especialidades. En cirugías laparoscópicas, cirugías generales, cirugías ortopédicas, estudios de imagen, ultrasonidos, tomografías, mamografías, radiografías, partos, procedimientos endoscópicos y también la atención integral a los pacientes que están cubiertos por el Seguro Social y son atendidos en ese centro hospitalario que nos llena a todos de orgullo. Un buen hospital para la buena vida y para el servicio que merecen de calidad las familias nicaragüenses. Tenemos también todos los preparativos para abrir clases el primero de febrero, el lunes. Importante destacar que en la próxima semana se están capacitando todos los educadores de todas las especialidades de educación, pero además que vamos a presentar el Plan Nacional de Deportes Escolares, el Plan Nacional de Lucha contra Drogas o Consumo o Signos y Señales de Abuso con Sustancias en todas las Escuelas. Y ese Plan de Deportes se combina con este Plan de Atención para precisamente poder responder a signos y señales que se presenten de consumo de sustancias que afecten a nuestros jóvenes. Tenemos también Centro de Desarrollo Infantil Ángeles del Amor del municipio de Masaya, donde se empezará la jornada de aplicación del Biorat como parte de las acciones del Plan Escolar 2021. Es la lucha para mantenernos libres de enfermedades derivadas de los ratones. Biorat aplicándose en 90 centros escolares en todo el país. Todo esto en rumbo, en camino al inicio del ciclo de esperanza victoriosa de este año 2021. Inauguramos casas maternas con el apoyo del pueblo y gobierno de China-Taiwán. Inauguramos en estos días y queremos hacer un cronograma en Iztelí, el miércoles 27 de enero a las 11 de la mañana en San Nicolás. En la Trinidad, allá también en Iztelí, el miércoles 27 a las 3 de la tarde. En Matagalpa, el 5 de febrero a las 11 de la mañana. En Matagalpa, municipio Tumalagalia, disculpen. En Cébaco, el miércoles 10 a las 10 y media. En Estelí, Condega, viernes 19 de febrero. Municipio de Guaslala, Matagalpa, el martes 23 de febrero. Y Granada, municipio de Granada, casa materna Madre de Dios, el 5 de marzo. Los nombres son hermosísimos. Madre de Dios en Granada del Naranjo, en Guaslala. María de la Cruz, joya, en Ginotega. Y María Santana Rocha, en San Nicolás. La Trinidad, la Trinidad Rosa Arauz, en Tumalagalia. Y Marta Huerta Cardosa, en Cébaco. Vamos adelante cuidando la salud de las mujeres que van a ser madres y que viven en el campo, en zonas alejadas de centros hospitalarios, para cuidar en las últimas semanas que el parto sea saludable y que los niños nazcan fuertes, trayendo alegría a la familia, a los hogares. Tenemos también compañeros, compañeras en Masaya y en la costa Caribe Norte. Nuevos proyectos de infraestructura escolar Rosa Sarmiento en Guaslala. Y Rubén Darío en la Concepción Masaya. La inversión es de 6 millones de Córdoba. Toda la planificación educativa de esta semana. Ya decíamos, todas las capacitaciones a docentes. Y nuestro salud y abrazo a los 82 maestros y maestras que se gradúan mañana sábado, mañana sábado que es ya 23 de enero, se gradúan en atención a niños con algún nivel de discapacidad. Tratar en la medida de nuestras posibilidades y con todo nuestro esfuerzo, nuestra devoción, nuestro cariño de atender en lo que llamamos educación especial incluyente a niños, niñas, jóvenes, adolescentes que merecen ir a la escuela y desarrollar su inteligencia y su talento. Queremos dar también la buena noticia de la hermana Esther Quich Laroch, que es la representante del UNESCO para nuestra región, que participará, nos acompañará junto a nuestro representante nacional de la UNESCO, el doctor Arturo Collado, en la inauguración del año escolar 2021 en la ciudad de Granada. Muchísimas gracias hermanos y hermanas, hermana Esther, profesor Arturo. Y vamos a hacer un programa bonito para ese día. Vamos a tener todas las sedes de inauguración, instalación festiva del año escolar, interconectadas, saludando, agradeciendo a Dios por la bendición de un nuevo ciclo para el aprendizaje, para el futuro, para las victorias de la paz y el bien en nuestra Nicaragua. 12.000 trabajadores han sido certificados con sus títulos, antes trabajadores empíricos, ahora trabajadores titulados en electricidad, panaderos, soldadores, artesanos de cuero, diseñadores gráficos, programadores, gastrónomos o meseros, certificando ya en los últimos meses a 120.000 trabajadores. Este es el INATEC y el año académico 2021 de las universidades públicas tiene previsto un nuevo ingreso, estamos hablando del CNU que nos envíe esta nota, de 28.100 estudiantes de todas las regiones a todas las universidades públicas. 155 carreras. Se ha completado el proceso de prematrícula en la UNAM, la UNAM, la UNAM Managua y la Universidad Nacional Agraria. El periodo de prematrícula de la UNAM León cierra el 31 de enero. Y luego, como se ha dicho antes, no se están desarrollando exámenes de admisión para el ingreso a clases, sino que estamos aplicando test, test, exámenes psicométricos y vocacionales a cada estudiante que desea ingresar. La UNAM los aplicó en la primera semana de enero, aplicándolos aquí en la UNAM Managua y cerrando el domingo de esta semana. Test vocacionales aplicándose en la Universidad Agraria y test psicométrico de forma paralela a la prematrícula en la UNAM León. Todos los días vamos a estar informando de la actividad de las universidades públicas a las que acceden muchachos y muchachas que antes no tenían la posibilidad de seguir una carrera universitaria, de aspirar a ser profesionales al servicio de su pueblo, de las familias, de las comunidades. Vamos a estar informando porque sabemos que de gran interés este programa de la universidad en el campo, tantos estudiantes que están aplicando y que han sido confirmados para estudiar medicina, tantos estudiantes en distintas ciencias y especialidades, todo eso vamos a ir dando a conocer cada día. Compañeros, compañeras, también hoy se inaugura la nueva unidad de seguridad ciudadana en Ciudad Sandino para 45.000 hermanos y hermanas. ha atendido desde seis comunidades y 25 barrios que viven con más seguridad porque tenemos derecho a vivir tranquilos y seguros y a poder realizar todas nuestras labores y todas nuestras gestiones, los mandados, como decimos nosotros, a realizarlas con seguridad y tranquilidad. A Choapa, León, se estará inaugurando la estación de bomberos número 103 el día martes y hoy salieron de Managua a ese municipio, los bomberos, el camión y la cisterna que serán entregadas a las familias y comunidades el próximo martes 26, por gracia de Dios. Y el 9 de febrero estamos en Huigalpa, Chontales, inaugurando, inaugurando otra estación de bomberos unificados, sería la número 104. Dios mediante, gracias a Dios, bendito sea Dios. Hoy recibió su condecoración el embajador que concluyó misión ante el pueblo y gobierno de Nicaragua, embajador, embajador, representante del pueblo y gobierno de la República de Serbia, concurrente desde México. En el grado de la Gran Cruz recibió la orden José de Marcolete, expresamos nuestro cariño, nuestro reconocimiento por su labor desde el 2013 al 2019. El embajador Gorán Messi, con quien pudimos saludarnos y felicitarnos por los avances en el camino de fortalecimiento de la amistad, la cooperación, la solidaridad entre nuestros pueblos y gobiernos. Saludamos de manera especial a su compañera, a su esposa, la hermana Yadranca Messier, quien estuvo también en el acto virtual de condecoración. El MEFCA, en Rancho Urán de Matagalpa, inaugura el centro de fermento de cacao con equipo para fermento y secado y una inversión de 2 millones para familias productoras, que además reciben más de 14.000 plantas de cacao para establecer decenas de manzanas de cultivo, también herramientas e insumos agrícolas. Y se capitaliza a familias entregando semillas mejoradas de maíz, frijol y marango en Nueva Segovia. También esto es desde el Ministerio de la Economía Familiar, creativa, esa economía con la que caminamos, con fe en Dios, con humildad, con reconocimiento y con conocimiento de nuestra capacidad de trabajo. Más de 2 millones de inversión. Y más allá, café de calidad, encuentro de productores de café, este sábado 23 productores de todo el departamento. También hay la conclusión del certamen, esto es en Matagalpa, municipio, este fin de semana, cacao de excelencia. Vamos a estar recibiendo las fotografías y distribuyéndolas. Otro logro de la producción nicaragüense. Hoy estuvo reunido el Sistema Nacional de Producción precisamente viendo todas las estrategias de desarrollo de la producción agropecuaria en nuestro país, viendo todos los proyectos también de ferias, de exposiciones, un plan nacional de ferias agropecuarias que se desarrollará este año. Una manera de reconocer ese trabajo arduo, dedicado, exitoso, con tantos resultados, tan buenos resultados, de los productores privados, grandes, medianos, campesinos, cooperativas. A todos ellos nuestro abrazo y reconocimiento. Y bueno, ese plan nacional del Sistema Nacional de Producción es precisamente el esfuerzo de complementariedad de productores, campesinos, cooperativas, asociaciones con gobierno nacional y gobierno local, garantizando que entre todos y por el bien de todos, vamos adelante. Y hoy estamos en Estelí, el embajador hermano Jaime Wu, está en Estelí, embajador de Taiwán, en representación de su pueblo y gobierno, en la ampliación de la granja porcina que está ubicada en ese departamento. Aquí tenemos que ese es un centro de desarrollo tecnológico que abre el Inten Estelí para garantizar el acompañamiento permanente a más de 3.000 familias productoras, inseminando sus cerdas y alcanzando mejores y mayores rendimientos. Nuestro agradecimiento al embajador Jaime, a Cinde, a toda su misión técnica, a su pueblo, a su gobierno, a su presidenta SAI. También estamos aquí con un programa de la inauguración de este semestre de 14 Centros de Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias, primer semestre. Y desde esos centros también se van a entregar nuevos bonos tecnológicos, 175.000 bonos tecnológicos para igual número de familias para granos básicos. Los bonos tecnológicos para apoyar la producción de semillas, granos básicos, hortalizas, frutas, raíces, tubérculos, café, cacao, plátano. Reciben también herramientas e insumos y también se inauguran 40 infraestructuras productivas y de mejoramiento genético de cultivos y animales. 25 nuevas tecnologías, fortaleciendo capacidad a 80.000 familias productoras en el uso de esas nuevas tecnologías para desarrollar más y más creatividad e innovación en 4.500 fincas. Tenemos luego el resumen de los avances en el cultivo de frijol como resultado de los bonos tecnológicos que entregamos para el frijol. 70.000 bonos de los más de 100.000 distribuidos. A ver, me estoy equivocando. Son 70.000 en Caribe Norte. No, este no está bien esto. En el Caribe Norte, las minas, Ginotec y Matagalpa se entregaron 100.000. Y 68.000, no me deja claro esta nota. Vamos a repetir esta información el día lunes porque no está claro este informe. Le pedimos a los compañeros del INTA que lo escriban con claridad para poder informar también, como nuestro pueblo merece, con claridad. Vamos a hacer este reporte el día lunes. Y el compañero Salvador Mancel no reporta que estamos en la comunidad de Calabacera. Las calabazas, Calabacera, en Macueli, en Nueva Segovia, estrenando energía eléctrica para mejorar la vida, para el buen vivir de 325 habitantes, mujeres, varones, con una inversión de 2.800.000 Córdobas. Así es como vamos adelante. Y mañana, mañana estamos en Macuelizo, comunidad El Jicarito, siempre en Nueva Segovia, atendiendo, inaugurando el buen vivir de 115 hermanos y hermanas, con una inversión de 2 millones de Córdobas. Buen vivir, energía para la producción, para el trabajo, para la seguridad, para el estudio, para la vida. Y compañeros, compañeras, tenemos también la primera capacitación de los miembros de las brigadas municipales de primera respuesta, en los comopres de todo el país, el doctor Guillermo González, capacitando en todo el país, en modalidad virtual, a esas brigadas de primera respuesta ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo. Aquí se trata de salvar vidas, saber cómo defender la vida de la familia. Prevención y control de incendios forestales, se lanzó el día de ayer, esto fue en Acoyapa, estamos viendo aquí una bonita actividad de esperanza victoriosa, Acoyapa, Chontales. Condega tiene alcantarillado sanitario este 2021. 95% tiene de avance ya la obra y esperamos, de la mano de Dios, poder entregar ese proyecto que lleva alcantarillado sanitario a Condega en el mes de abril de este año. Son 17 kilómetros de redes, construcción de manjoles, más de 210 estaciones de bombeo y plantas de tratamiento de agua. Todo para el buen vivir, la buena vida de las familias nicaragüenses. La vida buena, trabajo, seguridad, estabilidad, alegría, paz. Tenemos también, compañeros, compañeras, la conferencia maestral que brindó ayer la profesora, doctora Isolda Rodríguez, en la ciudad de Granada, sobre la mujer en la literatura de Rubén Darío, en este ciclo de Rubén, de Darío a Sandino, un pueblo que vence, un pueblo que va adelante, un pueblo que vive con Dios. Tenemos también la participación de nuestra Nicaragua en la conferencia de ministros de Agricultura de la República Federal de Alemania y estuvo nuestro ministro, el compañero Eduard Centeno. Estamos enviando una nota a los medios de comunicación, nueva vivienda digna que entregamos en Managua a la familia Doña Carmen Pérez Sánchez, vivienda segura, vivienda bonita. Ya estuvo el embajador Jaime con su equipo entregando a esta familia del barrio Lomas de Guadalupe, Lomas bendita Santa María de Guadalupe, bendiciendo siempre, protegiendo siempre como madre a la familia de nuestra Nicaragua. En Italia participamos en el traslado de la presidencia pro-tempore de Nicaragua a Costa Rica, SICA, y también en la presentación de los planes de la PPT-SICA, tanto en Bélgica como en Italia y en España. Tuvimos en el 75 periodo de sesiones del Comité de Productos de la FAO, allá en Roma, nuestra compañera embajadora Mónica Robelo, y en los museos del Vaticano, esa enciclopedia de la cultura mundial. Estuvo nuestro embajador, ese es un centro de la cultura mundial, estuvo nuestro embajador compañero Francisco Javier Bautista, reunido con la doctora Bárbara Hatter, historiadora de arte y directora de los museos del Vaticano. Una hermosa experiencia, presencia de nuestro pueblo. Y en Teherán, nuestro embajador Isaac Bravo-Hain, fortaleciendo los lazos de cooperación cultural entre Irán y nuestra Nicaragua, realizó una visita a la Torre Asadi, Torre de la Libertad, que es el monumento, nos cuenta más representativo de la ciudad capital de Irán, Teherán, y allí fue recibido por el director del complejo cultural, y estamos fortaleciendo los lazos de intercambio de conocimientos alrededor de nuestros caminos culturales, de nuestras lenguas, de nuestra literatura, nuestro arte, entre nuestros pueblos. Compañeros, compañeras, queremos nuevamente desearles un gran fin de semana, en la alegría del cariño, de la paz, del bien, de los valores de cultura familiar, de cultura, de comunidad, valores culturales esenciales que nos representan a todos. Somos una gran familia, somos un gran pueblo. Queremos, queremos, exigimos respeto entre todos en primer lugar, saber comunicarnos, relacionarnos, vivir con respeto, y exigimos respeto también como pueblo noble, luchador, laborioso, bueno, a toda la comunidad internacional, porque también nosotros respetamos y promovemos el respeto como base del entendimiento entre los pueblos, entre los gobiernos y con los organismos donde estamos todos representados del mundo. respeto, respeto, respeto y sentido de dignidad acrecentada, desde el sentido de dignidad acrecentada que tiene nuestra Nicaragua bendita, siempre bendita, siempre agradecida a Dios, siempre cristiana, siempre viviendo con fe, siempre caminando con esperanza, y siempre, siempre libres y siempre, siempre llenos de amor. Gracias compañeros, compañeras, que este fin de semana de unidad por el bien de todos, fortalezca esos senderos de cariño. Con amor todo podemos, con amor todo vencemos. Gracias compañeros, compañeras, y vamos adelante.